Bueno, como les decía, estamos con Marcos Cifuentes. Él es periodista, pero está especializado en todo lo que son las redes virtuales. Bienvenido, Marcos. Que para mí son temas que están un poco ajenos. Y de acuerdo a las estadísticas que tengo acá, bueno, gente de mi edad ni siquiera figura en las estadísticas. Porque acá tenemos, por ejemplo, que en el mundo virtual, dice la demografía de las redes sociales en el Perú. Hombres 45% y mujeres 35%. Jóvenes de menos de 35 años, 90%. 90%. Y menos de 35 años, perdón, menos de 25, 60%. O sea que el gordo grueso está en menos de 25 años, que son el 60% de los que están en redes sociales. Hasta 90% llegamos con, hasta los 35. Pero ya más de 45, que yo estoy de lejos más de 45, es 1%. ¿Pero tú sabes cuál es, justo, hace un mes lo leí, el segmento poblacional que más está creciendo en redes sociales? Es precisamente mujeres más de 50. Mujeres. Eso les iba a decir... Es justo el que está como en tendencia de crecimiento. Sí, porque, por ejemplo, del total de mujeres, el 66% tienen 25 años o menos. Mientras que solo el 53% de hombres tienen... O sea que son más lentitos. Pero se ve que hay ahí una presencia de mujeres que está creciendo. Y bueno, en mayores no creo que crezca mucho, porque para nosotros esto es un mundo bien raro. O sea, el segmento que está creciendo más es mujeres mayores de 50. ¿A mujeres mayores de 50? Sí, es el que está creciendo mucho más. Ah, caramba, qué bien. Bueno, y aparte de esto, yo que me interesa mucho este tema, porque yo veo que la prensa cada día está peor, la verdad. La prensa, lo que es la televisión, lo que llega a todo el mundo. Cada vez más, y no solo en el Perú, en el mundo, cada vez más capturada por los intereses económicos. En consecuencia, filtran lo que no es de interés social o lo que puede afectar intereses económicos. Y a mí, como ciudadana, me molesta muchísimo esa perspectiva de vivir cada vez más encerrada en lo que el capital quiere que yo sepa y quiere que no sepa. No, así es, porque la prensa es lo que existe, está en la prensa. Lo que no está en la prensa no existe. Pero, sin embargo, leí justamente una cosa que me alentó mucho y que es que los jóvenes no leen mucho los periódicos porque se comunican a través de todas estas redes. Y dije, qué bacán, porque entonces ahí no hay límites, ahí no hay censuras. Pero después, a los pocos días de mi entusiasmo, vino la bajada, como suele ser. Y me entero, el bajón de la existencia de este intento en el Congreso de los Estados Unidos, de poner una ley que es top a la piratería, pero es la manera de meterse. Y de algunas iniciativas también en el Perú, en el marco de un tratado de libre comercio enorme, porque es un tratado con América, Asia, etcétera, etcétera, que también en el cuento chino de evitar la piratería, que francamente no creo que esa sea la razón, quieren poner una serie de controles. Es así, ¿no es cierto? A ver, explícanos bien. Primero, eso. En verdad lo he puesto bastante bien. El combate a la piratería suele ser la fachada de los ataques a la libertad de expresión en Internet, ¿no? Porque bajo este maquillaje de, oh, no, hay que salvar a la industria de entretenimiento, de esta gente mala que piratea y copia todo en Internet. Y los discos de dos soles que sigan. Claro. Entonces, no solamente los discos de dos soles, sino las cosas de cero soles que te bajas en Internet, te bajan la música o al celular, ¿no? Bajo la fachada de estar defendiendo esos intereses, se imponen una serie de restricciones que hacen que los Estados y las empresas que proveen Internet se conviertan en policías del contenido, ¿no? Y que puede ser bastante grave porque, por una serie de razones, ¿no? Una razón, por ejemplo, el anonimato que puede ser, a mucha gente le puede parecer como cuestionable, no sé qué, pero en muchas situaciones de denuncias, de corrupción, por ejemplo, derechos humanos, es vital, ¿no? Es vital, ya ha sido vital a través de la historia. Claro. Internet es una herramienta muy eficaz para preservar el anonimato y para difundir cosas anónimamente, que eso se perdería. O se perdería sencillamente, llegarían a absurdos tales como, por ejemplo, en tu cumpleaños la gente canta Happy Birthday, y lo graban, graban el video, lo suben a YouTube, y como Happy Birthday tiene este copyright de Warner Brothers, entonces... Hay películas donde no sale, pues... Me he enterado que no lo pueden poner si no tienen el permiso de la Warner. Exactamente. O le pagan no sé cuánto. O le pagan a la Warner. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, no puedes cantar tu Happy Birthday, ya saben, señores, olvídense. Olvídense. Cantarlo en público, ¿no? O sea, si lo cantas en... Claro. Si ahorita yo pongo a cantar Happy Birthday, ¡Bah! Y te cobran. Entonces, este... Pero, por ejemplo, digamos, si pasara eso, con Sopa, ¿qué pasaría? Pasaría primero que, este... No solo te podrían penalizar... Por ejemplo, digamos, si nos ponemos a cantar ahorita Happy Birthday, ¿no? No solamente me van a cobrar dinero a mí, o de repente no me cobran a mí. ¿A la mula también? No solo... De repente a ti, de repente a la mula, de repente a YouTube, a YouTube mismo... Al que lo... O de repente a YouTube, entonces, cuando... Como se va obligado a cobrar a todas estas... Esta gente que está... Esta cadena. Claro, a toda esta gente que además está... Este... Difundiendo cultura libremente, que es un Happy Birthday, Jarabe, Tapateo, lo que quieras cantar. Este... YouTube empieza, por ejemplo, a cobrar, ¿no? Porque la... La presión de derechos de autores es demasiado... Y si yo tengo acá un cuadro de Picasso... Claro, también. De casualidad, también. Claro, también. Y además de eso, este... Entonces, YouTube, para hacer eso, tendría que cobrarte. Entonces, como no te va a cobrar, lo que va a hacer es convertirse en la policía de contenido, ¿no? Y entonces empezar a chequear qué sale, qué no sale. Y a mí, por ejemplo, este... Alguna vez... O sea, tendría derecho a vetar. Claro, claro. Y tendría derecho a decir, esto no se va... No pone eso, no, no. A su criterio. Claro, no solamente eso. Y si además, este, por ejemplo, este... Si el usuario es anónimo y la Wordpress decide que le va a cobrar a ese usuario anónimo, entonces YouTube tendría que revelar quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No? Entonces... Cosa que ya deben saber. No, seguramente... Digamos, tienen tantos usuarios que tampoco es que se pongan a chequear quién es quién. Pero si quieren saberlo, no lo van a saber. Si quieren saberlo, no lo van a saber. Pero eso debería ocurrir... Es como... Es como... Este... El chuponeo legal, ¿no? Claro. Entonces, este... Un juez en este país puede ordenar, y en cualquier país, puede ordenar el chuponeo legal por determinadas razones súper... Este... Restringidas en la ley, ¿no? Entonces, eso está bien. Es parte del combate, de la lucha contra el crimen, bla. En Internet es más o menos lo mismo, pero, digamos, si Sopa hubiese prosperado, o si la sopa que yo ya que se está haciendo aquí en Perú, este... Funcionara, o el TPP, que es lo que también va a firmar el Perú, este... YouTube, o Telefónica, o Claro, o quien sea, este... No necesitarían del permiso de un juez. Sino su propio criterio, te cancelan y se acabó. Exactamente. O un funcionario, ¿no? O un funcionario. Un funcionario X, además de un ministerio, ¿no? Ni siquiera un policía, o un fiscal. El secretario del presidente de la República le molesta lo que se ha dicho a él, o a la familia... Y llama a la oficina de cualquier cosa del Ministerio de Comunicaciones y dice, oye, levántate esto, porque, o sea, de verdad, y eso es impresionante, se salta cualquier requisito judicial para levantar este secreto. Pero es que tú te das cuenta de lo que sería... Vamos a suponer que haya lógica. Vamos a suponer que haya, por ejemplo, difamación grave. Entonces, hay derecho, que habría, aunque no esté regulado en la ley, se regula. ¿Tú te imaginas lo que sería que eso vaya a un proceso judicial antes? Ya la difamación habrá corrido por el mundo entero mientras el juez dice, saquen esa noticia. O sea, tendrían que generarse mecanismos ad hoc que sean tan ágiles como es el medio, porque es un medio ágil de solución de conflictos, pero especiales. Claro, lo que pasa es que internet, y eso es bien interesante, en verdad, se autorregula de una manera bastante eficiente, ¿no? Por ejemplo, en casos de difamación, usualmente lo que pasa son dos cosas, ¿no? Lo primero que suele pasar, porque de verdad internet está lleno de basura. Lleno de basura. Lleno de basura. Y de racismo. Racismo, clasismo, machismo, todos los sismos, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que sucede con internet? Y por eso es un ambiente interesante, que es una autorregulación casi de contenidos, ¿no? O sea, o, digamos, en un caso de contenido racista, inmediatamente hay como un control social de la gente que entra y denuncia esto es racista. O lo mejor que puede suceder es que simplemente se ignora eso y desaparece. Es un contenido que desaparece, igual que en el caso de una difamación, por ejemplo, ¿no? Imagínate, en Twitter o los blogs, todo el mundo se insulta, se inventan cosas, no sé qué. Y eso como que desaparece, o sea, no puedes evitar que el registro, pero nadie le da bola. Nadie le da bola. Desaparece, ¿no? Va muriendo solo. Muere solo, ¿no? Y en el caso de que tuviera algún tipo de importancia o de que llegara a todo el mundo, tú mismo tienes la posibilidad de decir, esto no pasó y eso suele circular. Esto es como el derecho de huelga, no se puede regular. La mejor ley de huelga es la que no existe. Yo siempre digo que la libertad de expresión solo se regula con más libertad de expresión, ¿no? No hay otra manera. Ahora, este movimiento que se ha generado en los últimos tiempos, que incluso he leído por algún lado que se está reactivando la Unión Internacional de Comunicadores que se fundó en el año 1865, que con el telégrafo y etcétera. Claro, ahorita mismo están reunidos en Dubái. Están reunidos en Dubái, pero además escoge un sitio bien bacán, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me encantaría formar parte de ese equipo. Esto tendrá que ver, digo yo, con el tema de los Wikileaks, porque tampoco es que las cosas aparecen así porque hay un iluminado que se le ocurre. Deben haberle ardido, pero a muerte a los Estados Unidos, la fuga de esta información y a otros países. Bueno, en verdad es una hipotencia absolutamente plausible, ¿no? O sea, es bastante probable que tenga que ver con eso, ¿no? Es probable. Pero también tiene que ver, ojo, con, en el 2002, es un dato que da uno de los padres de Internet. Habían cuatro países que estaban comprometidos con censurar Internet, China, Cuba, un par más. Eso hace 10 años. Ahora son 40 países que están trabajando en mecanismos para controlar Internet, ¿no? Y todos esos 40 países lo que quieren es ahora a través de la ONU, porque Estados Unidos es un organismo de la ONU, quieren legitimar eso. Así es. ¿No? Y entonces, ahora mismo ayer empezaron a pasar un paquete, es un poco técnico, pero algo así como de control de los paquetes que se transmiten, ¿no? Y casi como una especie de aprobación de qué pasa, qué no pasa. Mira, ese es un tema que me interesa, ver cuán posible técnicamente es tener control de todos los contenidos. Pero vamos a la pausa. una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!